Oye el canto de los angelitos, a veces me siento como una niña perdida, sin destino, pero cuando miro al cielo puedo ver el día amanecer, el sol brillar, los pajaritos cantar. Gracias por ver el video. 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 ¡Oh! 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 Oh! 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 El marco del Maroc, al fondo de la vallée de Talambot, Aksur est une vallée naturelle attirant de plus en plus de tourisme, depuis l'ouverture du parc national de Talasuntan. La Valle de Talambot Aksur est la principale voie d'accès au cœur du parc national de Talasuntan. La Valle de Talambot Un coin de rêve, un site merveilleux, une beauté naturelle attractive, un témoignin clair sur l'importance de l'eau dans la vie humaine. Des cascades comblent les amoureux de la nature. La Valle de Talambot Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oye el canto de los angelitos, a veces me siento como una niña perdida, sin destino. Pero cuando miro al cielo, puedo ver el día amanecer, el sol brillar, los pajaritos cantar.